Si usted mira mis antecedentes disciplinarios durante 50 años, jamás he tenido un llamado de atención por parte de la Junta Central de Contadores y mucho menos del Comité Técnico de la Profesión de la Junta Central. Yo jamás he tratado siempre de mantener mi imagen como contador al día. Pero es una labor supremamente ética. Es ética. Tiene que tener uno mucha personalidad siempre a los asambleístas decirles la verdad cuando se trata de informes de revisoría fiscal, de dictámenes de estados financieros. Y básicamente es eso. Los números, digamos, son exactos. Aquí no hay forma de evadir. Nosotros los contadores nos caracterizamos por eso. Pero desafortunadamente hay algunas ovejas negras. De pronto. Sobre todo en los grandes negocios públicos. Hay, por ejemplo, empresas públicas municipales grandes, proyectos de inversión grandes, contratos grandes que requieren… Usted sabe cómo se maneja el sector público a veces untado por la parte política de los funcionarios. Entonces… ¿Alguna vez el decir la verdad o soñirse la verdad lo ha metido en problemas? Sí, en Coacrédito. Sí. En Coacrédito, pues no es que me haya metido en problemas, sino que… No sé si usted se acuerde de una ley que salió por allá en el año 98, que se refería al lavado de activos, ¿se acuerda? Esa ley donde los vigilados, sobre todo el sector cooperativo, el sector cooperativo, les impedía al sector cooperativo hacer captaciones ilegales. Sí. Entonces, todo aquel sector del tráfico de drogas trataba de lavar dinero, metiéndolo sobre todo en cooperativas, constituyendo CDTs de las cooperativas. Estas cooperativas, pues no tenían capacidad de hacer estas captaciones y las hacían, y las captaciones inmediatamente quedaban intervenidas en ese tiempo por el DANCOP. No sé si usted se acuerda del DANCOP. Sí, sí. Y quedaban intervenidas. Y eso era una forma para liquidarlas, lo que pasó con Coacrédito. Entonces, yo me había enfrentado a la fiscalía en esa época por una captación de esas, porque yo era… estuve de gerente encargado en esa época y me llamaron, pero yo en ningún momento autoricé ninguna captación de esas ni nada. Por allá otros que manejaban las sucursales de la cooperativa lo hicieron. Y eso, pues, me hizo a mí ir a… como yo era el representante legal de la cooperativa, me tocó ir a poner la cara por eso. Siempre es bochornoso, ¿no? ¿Y le ha generado enemigos a la profesión? No. ¿Enemigos, enemigos, pues, así? No, no. Porque es que los contadores y los auditores en muchas ocasiones no son muy valorados. Sí. Porque la labor de todas maneras es dura en el sentido de que se debe cumplir exactamente la normatividad. Sí, la normatividad vigente. En condiciones normales, el país, Colombia, por ejemplo, el día 30 de marzo lo tiene como la fecha límite para la ejecución de las asambleas ordinarias normales de las sociedades comerciales. Y presentación de informes del año anterior. Y presentación de informes para ser aprobados, ya sea por los socios, por los suscriptores, por los asambleístas, en fin. Entonces, el 30 de marzo es una fecha clave para que se presenten esos informes. Bueno. Hay veces que los informes, cuando no se presentan durante esa fecha, pueden echar las asambleas abajo, porque no se presentaron en el límite establecido por el gobierno. Entonces, pues, es como un llamado, un llamado a todas las organizaciones que tengan las empresas, los negocios, que tengan necesidad de elaborar su asamblea. Recordarles que hasta el 30 de marzo tienen plazo para elaborar esas asambleas. ¿Usted alguna vez ha escuchado esa frase que dice que un contador es alguien que le resuelve un problema que usted no sabía que tenía, en una forma que usted no entiende? ¿Usted cómo se hace entender frente a ese tipo de informes que presenta? Precisamente, precisamente uno tiene un lugar en esas asambleas. Y uno, si es el revisor fiscal de la asamblea, pues, a través de un dictamen, es que se hace uno entender. Uno, en el dictamen que presenta la asamblea, tiene que hablar de, como de, digamos, de lo más importante que haya transcurrido en el año en la empresa. Sí. Entonces, pues, esa es la manera de hacerse uno entender. Lo hace de una manera bien didáctica. Sí, para que lo podamos entender. Exacto. No sé, son diez obligaciones a las cuales uno tiene que presentar en su dictamen que hace uno ante los asambleistas. Esta información la estamos representando porque también es importante para los comerciantes, porque los comerciantes también tienen que ver en este asunto. Sí. Este programa especial lo hemos establecido por esta necesidad. Exacto. Entonces, ¿cuáles son esas, las funciones básicas del revisor fiscal? En las empresas donde es obligatorio y donde es necesario elaborar las asambleas y que tengan la obligación de tener revisor fiscal, este debe presentar un dictamen del estado del año donde haya funcionado la empresa. El revisor fiscal debe cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos. Sí. A las decisiones de la Asamblea General y de la Junta de Socios. Porque hay veces que los gerentes. Sí. O los que, digamos, manejan el asunto. Sí. A veces incumplen las condiciones de algún tipo de transacciones, de negociaciones. Y en cierta manera, usted lo que ayuda es a corregir ese tipo de situación. A controlar. A controlar. O sea, a darme cuenta, a darme cuenta de que los administradores han trabajado de acuerdo a lo que ordenan los estatutos. Y a lo que manda, las funciones, las tareas que manda desarrollar la Asamblea General o la Junta de Socios de la empresa. Entonces, es cerciorarse uno de que eso, eso, cerciorarse e informarlo en la Asamblea General. Usted está acompañando a una empresa. Digamos, usted está asesorando a esa empresa. Sí. Soy el revisor. Sí, usted es el revisor. Sí, el revisor fiscal. Pero a veces no falta la persona que le diga cómo trata de zafarse, de lograr las cosas de otra manera, como en cierta manera, como para darle la vuelta a la ley y usted en cierta manera le toca ponerlo en cintura para que cumpla la normatividad. Exactamente. Cerciorarse uno de que eso, eso, eso lo están haciendo bien los administradores. Ahora, hay otra función. La segunda es dar oportuna cuenta. Uh-huh. Por escrito. Eso es lo que… A las asambleas o juntas de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. O sea, ahí es… Dar oportuna cuenta por escrito. Es fundamental su actuar dentro de una… Sí. De una junta, dentro de una empresa. Exactamente. Porque básicamente ayuda a que todas las acciones se desarrollen cumpliendo toda la normatividad para que no haya problemas a futuro. Sí, señor. También, también la tercera, vea. Colaborar con las entidades gubernamentales, digamos en este caso las SIAs, ¿sí? Que ejerzan la inspección, la vigilancia y el control de las compañías y rendirles informes a que haya lugar o les sean solicitados. Por ejemplo, las superintendencias. Las superintendencias a sus vigilados les exigen muchos informes financieros. Bueno, entonces uno no se explica… Balances. Perdóname lo que le voy a preguntar, pero uno no se explica entonces porque a nivel de comercio, a nivel estatal, en todas las áreas hay muchos recursos de control. Sí. Órganos. Órganos y recursos de control, pero hay demasiada corrupción. O sea, ustedes en cierta manera, ¿cómo justifica, digamos, ese comportamiento? Si están las herramientas, están los órganos de control para que eso no suceda y sin embargo la gente le busca la vuelta. La gente, entonces, ¿no? Y eso lo que pasa es que uno tiene que, mediante el dictamen que hace, las auditorías que va haciendo permanentemente durante el año, tiene que ir informando de eso. ¿Cuántas auditorías se pueden hacer en un año? No, pues es… o sea, el informe obligatorio es el dictamen que da uno al año después de… Cuando hace… Sí, pero uno mismo, uno como revisor fiscal, uno puede citar a una asamblea extraordinaria, uno puede implantar informes bimensuales, semestrales… Sería saludable para la organización de la empresa. Sí, eso se hace, eso se hace. Colaborar con las entidades, velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad, velar. Sí. Y las actas de las reuniones de asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva. Ese es el papel que usted desempeña. Claro, uno tiene que… y porque se conserven debidamente la correspondencia de las sociedades y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para todos, para tales fines. ¿Usted ha peleado alguna vez por las comas y los puntos? Sí, hay veces que… sobre todo en las actas, ¿no? Sí. Toca… en las actas toca, como revisor fiscal, velar que se cumpla… Que las cifras sean exactas, porque es que hay veces… Estudien bien y que no se malinterpreten todas las decisiones que se toman mediante lo que se escribe. O sea, pues a mí me toca estar pendiente de que se elaboren muy bien las actas y que se conserven muy bien las actas y los libros de contabilidad y toda esa cuestión. Inspeccionar los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación de los activos. Velar porque se manejen muy bien los inventarios de las empresas, que no se… Que se deterioren, que no se los roben… Hay veces que le dan mal uso, o uso inadecuado, o uso personalizado… Exactamente. …de los recursos de una empresa. Entonces, ahí como revisor le toca a uno… Por eso era que yo le hacía la pregunta en el bloque anterior, si usted eso le había generado enemigos, si eso le había generado problemas, porque la gente se molesta. Y dice, ay, pero usted, por decir algo, una compañía tiene unos vehículos y resulta que esos vehículos son para transportar mercancía. Sí. Pero resulta que algunos de esos vehículos tienen mal uso y son utilizados, por ejemplo, para un paseo. Utilizando la gasolina, el vehículo de la empresa, o para otro tipo de paseo, un trasteo, porque eso se suele presentar en las empresas. Sí, sí, sí. Y entonces… El mal manejo de los recursos. El mal manejo de los recursos de la empresa. Los activos. Los activos. Y entonces usted entra a intervenir y de pronto la gente le incomoda. Sí, eso es cierto. Por eso me toca inspeccionar asiduamente todo como se están manejando los bienes de la… Todo esto me toca tenerlo en cuenta a mí para presentarlo en el informe. Sí. En el dictamen que yo de los estados financieros. Impartir instrucciones también. Practicar inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer el control permanente sobre los valores, o sea, sobre las inversiones. Sí. Muchas empresas de pronto tienen sobrantes de caja, tienen sobrantes de saldos de bancos que no los utilizan. Entonces, estar pendiente de que eso no esté ahí, sino que se hagan inversiones en valores, en títulos, en CDTs y toda esa cuestión. En cierta manera lo que se está cuidando es el capital y los bienes de esa empresa. Exactamente. Si nos vamos entendiendo, ¿no, don Wilson? Sí, señor. Autorizar con su firma también, la séptima, autorizar con mi firma de contador, con mi matrícula de contador, los balances a que haya lugar. Qué delicado. Los estados financieros. Pero qué delicado es cuando usted coloca la firma. Exactamente. Porque en cierta manera lo que usted ya revisó, lo que usted ya auditó, es lo que usted ha visto y en cierta manera si llega a haber algún tipo de inconsistencia, usted como auditor es el que se ve en problemas. Este, 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 autorizar con la firma, más o menos es lo que se habla dentro de la profesión, es cuando uno, esto quiere decir que uno está dando fe pública. O sea, que… Fe pública de qué. Fe pública de que lo que uno está firmando, eso es, eso es lo que es. Sí. O sea, no le van a creer al abogado, no le van a creer a la secretaria, no le van a, sino al contador que tenga su matrícula. Con eso está dando fe pública. Cualquier lector de un estado financiero que esté firmado por un contador, un revisor fiscal, cree en los estados financieros. ¿Qué problema le puede llegar a traer a un contador el que esa información no sea fidedigna? Ahí está. O sea, a nivel profesional y a nivel penal. A nosotros también nos vigilan. Sí, claro. A nosotros los revisores fiscales también nos vigilan. Y tenemos un código de ética, ¿no? Sí, claro. Que está funcionando en la Junta Central de Contadores a través de un comité de ética allá. Cualquier persona que no le guste el trabajo de nosotros puede ir a colocar una queja.